Dios les bendiga. Les saludamos de nuevo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y damos gracias a Dios por poder tener este canal y poderles dar toda la información. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del aumento del coronavirus y de un nuevo virus que vamos a estar hablando ahora. Pero antes de seguir adelante, les ruego por favor que se puedan suscribir a este canal Televisión Amistad y darle a la campanita a fin de que podamos avisarte cada vez que publicamos un vídeo nuevo. Muy bien, pues todos estamos escuchando las noticias que en todo el mundo se está recrudeciendo el coronavirus y está aumentando, pero en medio de todo esto ha salido un nuevo virus que no es tan nuevo, sino que ya lleva tiempo en nuestros medios y bueno, tenemos que tener precauciones y sobre todo pedir al Señor que nos guarde. Y vamos a hablar de todo esto con relación a la venida de Jesús, el Mesías, porque sin duda alguna tiene vinculación y lo vamos a estar leyendo. Pero antes vamos a leer a ver qué es lo que se nos dice de este nuevo virus llamado norovirus. El norovirus va en aumento en escuelas y guarderías. Los brotes se duplican en el laxo de una semana. La UCSA, Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, advierte a las personas que tomen medidas para limitar la propagación del virus que provoca vómitos, ya que las infecciones también aumentan en los asilos. Esto ocurre después de que los últimos datos de la agencia gubernamental que monitorea los brotes muestran que los brotes de norovirus en el Reino Unido se duplican con creces en la segunda semana de marzo. En comparación con la primera, UCSA informó que el número se debió sobre todo al aumento de los brotes en entornos educativos, los cuales representaron el 54% de los brotes y en los asilos que representaron el 38%. Agregó que los casos habían ido en aumento desde que se relajaron las reglas de distanciamiento social por el COVID-19, ya que advirtió sobre un posible aumento inusual o fuera de temporada. En los casos en las próximas semanas. Bueno, parece ser que esto es una información que viene de Reino Unido, pero que este nuevo virus ya está en España. Y bueno, estamos viendo también en diferentes naciones que están ocurriendo tantas cosas como la guerra, como terremotos, como desprendimiento de tierra y tantas cosas que el Señor nos anuncia. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la venida de Jesús, el Mesías? Bien, pues vamos a leer la Biblia porque ella es la que nos da la clave de todo esto. En Mateo capítulo 24, versículo 1 al 7, nos dice lo siguiente. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo, ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, sus discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús, les dijo, Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Así que nos damos cuenta que todo esto de las pestes y los terremotos y las guerras y rumores de guerras, tiene que ver con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el tiempo cuando ha de venir el Señor, en ese transcurso de tiempo. Ahora, hay señales que nos hablan de profecías que ya se han cumplido. Cuando está hablando de guerras, ha habido guerras a través de los siglos, a través de los años. Pero hay un tiempo específico, muy específico, que es cuando nos dice que habrá pestes, terremotos, y se levantarán reino contra reino. Y habrá rumores de guerra. Este es el tiempo específico ahora. Ahora es el tiempo. Es verdad que siempre ha habido pestes. Y que ha habido en el pasado millones y millones de personas, como la peste negra, que han muerto. Pero aquella peste ocurrió y se acabó. No hubo otra más de forma inmediata. Pero cuando está hablando aquí Jesús, en el capítulo 24, 7 de Mateo, nos está hablando de pestes seguidas, una detrás de otra. Y nos damos cuenta que primero vino el coronavirus. Posteriormente vino Omicron. Y ha venido yo no sé cuántas variaciones. Y ahora está este norovirus, que el Señor nos libre en el nombre de Cristo. Esperamos que se vaya. Y luego también se ha hablado de la viruela, que gracias al Señor está contenida. Pero todo esto ocurre en un mismo tiempo. Es decir, mientras que no se ha ido una peste, pues viene otra. Y este es el asunto de lo cual el Señor nos habla, que sería el tiempo de su venida. Ahora, es cierto que no podemos decir que viene mañana o que viene pasado. Pero lo que sí el Señor nos advierte, que este es el tiempo. Nos queda hablar en otro vídeo acerca de qué es lo que pasará con Israel. ¿Qué es lo que la Biblia nos advierte tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Que entre ellos también está el cumplimiento de la casa de Israel. Y también, atención, la Biblia nos dice acerca y nos advierte de las guerras contra Israel. Aunque Dios les va a librar de todas, excepto en la última de Armagedón, donde habrá una cantidad de gente que lamentablemente va a morir en Jerusalén. Pero en ese mismo instante es cuando va a ocurrir uno de los acontecimientos más grandes que esperamos y que la Biblia nos advierte. Pero hablaremos con detalle en otro vídeo, cuando Israel recibe a Jesús como el Mesías y entonces es librado de todos sus enemigos y el reinado se establecerá desde Jerusalén para todo el mundo. Ahí se cumplirá en ese momento esa profecía y esa paz que Dios prometió y que bueno, que el pueblo de Israel y que los judíos todavía no acaban de entender, excepto una parte, porque hay otra parte muy importante que sí está viendo que Jesús es el Mesías. Así que, hermanos, oremos al Señor para que nos guarde de todos estos virus, de todas estas cosas raras que ocurren y que Dios nos libre en el nombre de Jesús de Nazaret. También guardemos las precauciones que son necesarias, ¿verdad? Pero también cuidémonos en el nombre de Cristo. Que Dios os bendiga. No tengan temor, no tengan miedo, porque el Señor está con nosotros. Un abrazo. Dios les bendiga.